Continuamos narrando las aventuras de Leo Vigildo, el más importante de los reyes godos. En el anterior capítulo nos quedamos en el año 574. Tras conquistar a Sidona, la tercera ciudad más importante de la España bizantina, nuestro protagonista está convencido que podrá tomar las tierras de los siempre beligerantes y fieros cántabros, sin derramar una gota de sangre. Cantabria era un territorio gobernado por un senado autónomo, cuyo máximo jefe político y militar era un magnate llamado Abundancio. Este rico prohombre era la diana sobre la cual un místico llamado Millán lanzaba sus dardos, quejándose del poco cristiano y relajado modo de vida en que se habían instalado los cántabros, además de la soberbia y alejamiento de Dios por parte de sus gobernantes. Leo Vigildo pretendía conquistar Cantabria sin presentar batalla. Y es que, hacía pocos meses, había recibido una misiva firmada por el mismo Millán, donde aseguraba que había tenido un sueño. Una profecía que aseguraba que Dios volvería a Hispania tan solo cuando Leo Vigildo fuera su único rey. El monarca godo comprendió que tan solo bastaría con que el viejo eremita Millán, muy célebre entre el pueblo llano, proclamara su vaticinio en el mismo senado cántabro. O someterse a la hegemonía goda, o desaparecer bajo la inexorable furia divina. Una pequeña embajada goda partió rumbo a los montes Distercios, más en concreto a un cerro llamado Aidillo, lugar donde residía el místico Millán junto a un puñado de fervorosos creyentes. No eran pocos los convencidos de las cualidades sobrehumanas del venerado eremita. Algunos afirmaban que había nacido en tiempos de Glicerio, el penúltimo emperador romano de Occidente, sinónimo de que Millán sobrepasaba ya los 100 años. Muchos estaban convencidos de haber presenciado milagros como curaciones de bestias y personas. Tanta era su ascendencia, que incluso una noble narbonense llamada Apotamia decidió dejar todos sus lujos y asentarse en la humilde colonia fundada por Millán el Santo. Los enviados godos se encontraron con el místico Cántabro, quien accedió a las peticiones de Leovigildo. Le quedaba poco tiempo en este mundo. Su última misión será salvar a los cántabros del haciago futuro que les aguarda si siguen gobernados por sus impíos senadores. La comitiva goda acompañó a Millán hacia la inexpugnable Amaya, la ciudad madre de los cántabros, antiguo castro romano ubicado a más de mil metros de altura, lugar donde se reúne el orgulloso senado. Todos los senadores ya esperaban la inminente llegada del místico Millán. Abundancio y sus fieles, 41 hombres en total, estaban dispuestos a desoír la misma palabra de Dios en pos de su independencia. Pero muchos magnates o simples jefes de clanes dudaban. Leovigildo era un rey fuerte que podría garantizar su seguridad frente a los cada vez más virulentos y frecuentes ataques de vascones y francos. De camino al Senado, según cuenta la leyenda, Millán sanó a una muchacha paralítica, un acto que enfervoreció aún más los ánimos del pueblo y sembró la discordia entre muchos de los senadores. Pero la corte cántabra se mantuvo firme. Aún y las amenazas de los embajadores godos sobre su incierto destino si no se sometían a la ley de Leovigildo, y más si cabe, las atronadoras diatribas lanzadas por el santo Millán, Cantabria optó por la independencia. Apesadumbrado y colérico, Millán lanzó una última advertencia a los allí reunidos. En poco tiempo, Cantabria será reducida a cenizas. Esta contundente soflama aterrorizó a un buen puñado de humildes cántabros, quienes optaron por abandonar su territorio e instalarse lo más lejos posible de sus anatemizados senadores. Desde Toletum, Leovigildo entendió que este era el momento idóneo para lanzarse a la conquista definitiva de Cantabria, una campaña que debía realizarse en un plazo determinado. Mientras aún retumbaran en los oídos de los cántabros las diatribas del santo Millán. Mil jinetes partieron raudos al galope rumbo a Amaya, la ciudad madre de los cántabros. Para sorpresa de Leovigildo, la mayoría de aldeas Opidum, Castellum y Castrum que se encontró por el camino se rindieron sin presentar combate. Pero la situación cambió conforme las huestes godas se acercaban a Amaya. La resistencia de los hombres de armas fieles a los senadores independientes fue feroz. En tan solo pequeñas escaramuzas perdió a 600 de sus mil jinetes. Imposible tomar aquel nido de águila sin refuerzos y el tiempo jugaba en su contra. Pero nuevamente nuestro protagonista urdió una estratagema. Muchos de los campesinos y labriegos aterrorizados por la ira de Dios sirvieron como guías en el ejército godo. Existía un camino alternativo para llegar a Amaya. Un angosto paso flanqueado por un barranco donde en determinados tramos solamente podía pasar un hombre en fila. Si consiguiera que un puñado de soldados penetrara en Amaya mientras distraía al grueso de sus fuerzas. Un plan arriesgado pero es lo único a lo que se podía aferrar. En pocos días llegaron los refuerzos. Tres mil jinetes y por primera vez en sus ejércitos dos mil infantes perfectamente adiestrados pagados y pertrechados por el mismo soberano godo con sus correspondientes Spicula, Benablos y Scramasax. Un pesado ariete amén de varias catapultas, arcobalistas e incluso una fulmina y un onagro también llamado tormento amenazaron las altivas murallas del Cerro de Amaya. Se sucedieron unos crueles días plagados de pequeñas y grandes escaramuzas, devastación de los aledaños de Amaya y desesperadas salidas nocturnas cántabras, regadas con infinitos proyectiles eyectados por las máquinas de guerra godas que nublaron en el cielo de la capital cántabra. Pero las fuertes murallas no cedían. Se acababa el plazo de tiempo dictaminado por Dios en boca del eremita Millán. Si no cumplían con la profecía, los tenaces cántabros recibirían una inyección de moral que les permitiría prolongar por más tiempo el asedio, una situación que Leobigildo, tan alejado de sus dominios, no se podía permitir. Nuestro protagonista jugó su última baza. Un colosal plúteo, esto es, un ariete móvil manejado por cadenas, percutiría sin cesar el portón principal de la capital de los cántabros, a una costa de perder muchos hombres en esta arriesgada empresa. Y así sucedió. El grueso de las fuerzas defensoras se centró en repeler el avance de aquella máquina surgida del infierno, dejando de esta manera desguarnecido el acceso por el angosto paso secundario anteriormente citado. Un buen puñado de soldados de élite godos consiguieron acceder a la ciudad por este camino de cabras. Tal y como tenían planeado, apenas encontraron resistencia, puesto que la mayoría de soldados se encontraba defendiendo el acceso principal amenazado por el plúteo godo. Estos pocos hombres en formación de cuneus o cabeza de jabalí sembraron el caos en la sorprendida guarnición goda. bajo ningún concepto podían permitir que alguno de ellos abriera el portón principal, pero ya era demasiado tarde. El pánico había cundido en sus filas. Miles de godos penetraron en el castrum de Amaya, sembrando el terror y la destrucción allí por donde pasaron. Leobigildo se mostró inflexible con los líderes cántabros insurrectos, en especial con abundancio. Millán ya puede descansar en paz, su profecía ha sido cumplida. Cantabria, desde sus inalcanzables montañas hasta el gran océano, pasará a formar parte del cada vez más poderoso reino godo de Leobigildo. Tras tomar juramento a los pocos señores supervivientes y honrar a la memoria de Millán con un cenovio pagado a su costa, Leobigildo regresó a Toletum con una nueva victoria militar en su haber la quinta consecutiva. Pero la campaña contra los cántabros ni mucho menos sería la última aventura de nuestro protagonista. Como cada año, en este 575, Leobigildo marcó en su mapa el territorio de los araucones, pobladores del actual orense, una zona limítrofe entre godos, suevos, astures y runcones. Aspidio era el más notable de los nobles araucones, un hombre poseedor de innumerables enriquezas que atrajeron el siempre agudo olfato del monarca godo. La campaña, además de ser un éxito, contó con la participación por primera vez de los consortes Regni. Hermenegildo, ya un muchacho de 16 años y su hermano Recaredo de 13. En algún momento de la batalla, Leobigildo contempló orgulloso cómo Hermenegildo comandaba su propio escuadrón de caballería, pero algo iba mal. Hermenegildo, haciendo caso omiso de las órdenes de su padre, permite que los bravos caballeros arejenses rompan sus filas. Leobigildo no lo duda y junto a sus bucelarios entra en el cada vez más desordenado punto donde su primogénito está siendo rebasado. Ahora es el mismo rey godo quien está en serios apuros por intentar salvar a su hijo. Ha sido descabalgado y Hermenegildo, lejos de correr en auxilio de su propio padre, huye del campo de batalla. ¿Traición? Hermenegildo ya tiene edad suficiente para sentarse en el trono. ¿Habrá sido cosvinta la urdidora de esta conspiración? ¿Serían ciertos esos rumores que apuntan a relaciones abominables entre su hijo y cosvinta? Tanto da, Leovigildo, no tiene tiempo para pensar. Aislado de sus hombres se bate en un desesperado duelo contra todos los araucones que le rodean. Su vida corre serio peligro. Pero ahí está Recaredo que al mando de una pequeña hueste con tan sólo 13 años de edad consigue abrirse paso hasta rescatar a su padre. Superada esta crítica situación el avance godo se muestra imparable. Los araucones caen bajo la furia de Leovigildo, Recaredo y sus hombres. Hermenegildo vuelve al combate y también cumple con su cometido. Una victoria más, botín y tierras para el monarca godo, pero esta victoria tiene un gusto agridulce. El sabor de la sospecha que tu propio hijo está conspirando con el fin de arrebatarte el trono. Y es que Hermenegildo y Recaredo ya han crecido hasta convertirse casi en hombres. Hermenegildo ya tiene prometida Ingunda, hija de Sigeberto de Austrasia y Brunequilda, la misma hija de Gosvinda, un casamiento que se consagrará en pocos meses. Por su parte, Recaredo anda en relaciones con una cortesana de origen humilde llamada Vado. Leo Vigildo, aunque consiente los naturales primeros escarceos amorosos de su hijo, no está dispuesto a que se case con una plebeya. No, Recaredo es una valiosa pieza a jugar en el intrincado tablero político de los reinos francos. Su futura esposa será Rigunta, hija de Chilperico y Fredegunta, reyes de Neustria, aún una niña. Si Recaredo deseaba vivir en concubinato con Vado, no hay ningún problema, mientras en un futuro se casara con Rigunta. Leo Vigildo, extenuado de las intrigas palaciegas y del siempre complejo juego diplomático, deseaba de veras volver a los campos de batalla. Como siempre, cuando amanece la primavera, convocaría a sus huestes con el fin de conquistar otro pedazo más de la península ibérica, con el último fin de ser el único rey que gobernara los confines de occidente. En este 576, la presa fue el reino de los suevos, gobernados por el rey Miro, la última gran región independiente en el norte de Hispania, el más feroz enemigo hasta el momento. Para tan magna empresa, Leo Vigildo reunió un ejército de dimensiones jamás vistas en tierras godas. 5.000 jinetes, 3.000 infantes de élite y 7.000 soldados ligeros. 15.000 hombres con un único objetivo en mente, arrasar el reino suevo y regresar a casa con un rico botín y tierras a repartir. Miro, el rey de los suevos, tan solo contaba con unos 5.000 efectivos y sus aliados francos y bizantinos estaban enredados en infinidad de batallas. El monarca de Galaecia optó por defender el núcleo de su reino, abandonando a su suerte a todos los territorios aledaños implacablemente saqueados y destruidos por la furia goda. Miro recapacitó y decidió poner fin a tanta desolación. Firmó un acuerdo con su igual godo mediante el cual se comprometía a rendir vasallaje, servirle en armas y rendir tributo. Un buen acuerdo, quizá temporal, desde Constantinopla llegaban noticias de una gran victoria de Justino II contra los persas encabezados por Cosroes I. Quizá los pertinaces bizantinos, una vez pacificada su frontera persa, volvieran a la remota Hispania con el fin de recuperar gran parte de la heparquía romana. Era más que menester reforzar las fronteras meridionales del Reino Godo y para ello era necesario anexionarse de una vez por todas la región autónoma de Orospeda, el territorio colchón entre ambos estados. Año 577 Leo Vigildo pasa revista a sus filas fin 5.000 y 4.000 infantes prestos a marchar a la conquista del territorio independiente de la Orospeda. A ellos se suman 2.000 caballeros más encabezados por sus hijos Hermenegildo y Recaredo. El rey Godo piensa seguir fiel a la estrategia que tantos éxitos le ha otorgado. Un rápido y despiadado ataque relámpago de la caballería, arrasando con todo lo que encontrara a su paso. Después aparecerían los infantes, que someterían a asedio las plazas más importantes del territorio. Por último, una vez tomadas las principales ciudades, establecería guarnición y erigiría inexpugnables campamentos que consolidaran sus posiciones. Pero los godos se encontraron con la tenaz resistencia de los orospedanos, poco duchos en el arte militar, pero desde luego feroces y bien dispuestos para no dejarse amedrentar por la cada vez más perfecta máquina de guerra goda. Fueron unas sangrientas jornadas, regadas con valiente sangre visigoda y orospedana en aquellos recónditos parajes del sur de España. Pero Leobigildo, aún y las extrañas maniobras de algunos regimientos, de nuevo se impuso a sus enemigos. Los nobles orospedanos no tuvieron más remedio que someterse a vasallaje al ya casi legendario rey Godo, el hombre más poderoso de Occidente. Quizá Leobigildo fuera el rey más influyente en esta parte de la vieja Europa, pero desde luego sus asuntos familiares no los sabía gobernar. Hermenegildo poco a poco estaba atrayendo a su causa a más y más nobles, muchos de los cuales eran antiguos partidarios de Cosvinta. Algunos soldados habían efectuado extraños movimientos en combate, maniobras que pusieron en serio riesgo la campaña orospedana. Una nueva traición de Hermenegildo. ¿Qué hacer? Si tomaba medidas contundentes contra su propio hijo, el reino Godo, que tanto le había costado construir, estaría a un tris de una inasumible guerra civil. Nuestro protagonista recapacitó. Era hora que sus hijos tocaran poder. Hermenegildo gobernaría toda la Bética, con sede en Ispalis, mientras que Recaredo sería amo y señor de Recópolis, una ciudad de nuevo cuño que sería la capital de la Celtiberia, situada en la actual Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara. El taimado Hermenegildo recibió con sumo agrado tamaño regalo. Por fin dispondría de un territorio que gobernar, quizá el más rico y próspero de toda la Hispania visigoda. Ispalis, Córdoba, Gades, Astigui, ciudades populosas que bien podrán nutrir de hombres de armas a su cada vez más grande ejército particular. Además, pronto se efectuará el compromiso con Ingunda, nieta de su misma madrastra Gosvinta, una bella muchacha, según sus informes. Ingunda profesaba con extrema devoción la fe nicena, mayoritaria en el pueblo hispano y minoritaria en el godo. El mismo Leovigildo, sus hijos y Gosvinta eran arianos. La reina se mostraba en extremo intransigente con otras doctrinas que no procesaran la fe del presbítero alejandrino Arrio. Sea como fuere, en la primavera del año 579 llegó a la corte de Toletum una esplendorosa caravana proveniente del lejano reino de Austrasia. Hermenegildo aguarda impaciente el momento en que contemplará por primera vez a su futura esposa Ingunda, una muchacha de 14 años de edad. Y lo cierto es que fue un flechazo a primera vista. Tanto Hermenegildo como Ingunda cayeron enamorados el uno del otro. Leovigildo sonrió. Quizá esta bella adolescente alejaría de una vez por todas a la taimada Gosvinta de la cabeza de su hijo. Después de casarse, marcharían a Ispalis como gobernantes de la Bética y Recaredo gobernaría a la Celtiberia desde la nueva Recópolis. Todo su plan parecía ir sobre ruedas. Gosvinta también está feliz, puesto que al fin y al cabo Ingunda es su propia nieta y de esta manera se asegura la continuidad de su estirpe en el reino godo. Todo parece ir de maravilla, hasta que de los carruajes descienden un puñado de sacerdotes nicenos. Gosvinta no entiende nada. Ingunda debería convertirse al arianismo imperante en el reino godo de Hispania. No se puede consentir que una miembro de la Casa Real sea una hereje. Pero Leovigildo ya lo tenía todo planeado. Previamente, mediante correspondencia, garantizó a su futura nuera la libertad de culto en su reino. Podría incluso casarse con su hijo profesando la fe nicena. Esto fue demasiado para la muy devota Gosvinta. Aguantó impasible y con vergüenza esa pantomima de boda entre un arriano y una nicena, sin que ésta se tuviera que convertir para consagrar la ceremonia. Pero después del casamiento, Ingunda era su nieta y, como tal, iba a recibir una clase magistral de alta política. La ingenua Ingunda no ha captado la jugada de Leovigildo. El perspicaz en rey de los godos ha sido permisivo con la libertad de culto de su nuera, ya que cualquier obispo podría deshacer en un futuro el matrimonio entre un arriano y una nicena. De esta forma, toda su futura descendencia quedaría imposibilitada para optar a la sucesión. Una jugada maestra de Leovigildo, que siempre podría poner sobre la mesa en caso que el siempre rebelde Hermenegildo se torciese del camino de su padre. Ingunda comprende, pero aún así se niega a abjurar de su fe. Tremendamente enfurecida, Gosvinta, su misma abuela de 47 años de edad, la muele a golpes y patadas, hasta dejarla inconsciente y sangrando sobre el frío empedrado de palacio. Hermenegildo, furioso tras saber lo que su madrastra ha hecho a su esposa, se presenta en los aposentos de Gosvinta buscando explicaciones. Y las encuentra. No había visto venir las aviesas intenciones de su padre. Se da cuenta que siempre el preferido ha sido Recaredo. Y a la larga, si no toma medidas, será su maldito hermano menor quien gobierne sobre todos los godos de Hispania y la Galia narbonense. Hermenegildo, tal y como estaba planeado, partió Raudo hacia Hispalis, su capital, desde donde gobernará los designios de la rica y próspera región de la Bética. Los tiempos están cambiando. Godos e hispanos son casi iguales ante la ley, gracias a las leyes promulgadas por su mismo padre, Leobigildo. Muchos nobles no consentirán un futuro príncipe católico, y es que Ingunda no está dispuesta a renegar de su fe. Con el consejo del obispo Leandro, muy bien relacionado con Constantinopla, Hermenegildo tantea la posibilidad de convertirse a la fe nicena. Ya son muchos nobles y sabios godos los que han cambiado de iglesia. Ahí está el ejemplo del ilustre Juan de Escalavis, más conocido como Juan de Viclaro, el principal cronista de esta época. Hermenegildo, durante meses, se granjeó el favor y lealtad absoluta de todos los magnates de la Bética, quizá los más poderosos y ricos de la Hispania goda. El obispo Leandro también ha conseguido importantes aliados. Si Hermenegildo se convierte a la fe nicena, contará con el apoyo del imperio bizantino en la futura e inexorable guerra entre padre e hijo. Ha llegado el momento. Hermenegildo, abjura de su errónea y hereje fea Riana, y con gran alegría de su esposa Eleandro, se convierte en cristiano con todas las de la ley, bautizado como Juan, ante el regocijo de la población de Hispalis, mayoritariamente nicena. Una noticia que inmediatamente llega a la corte de Toletum, y que obviamente no es aprobada por el poderoso rey de todos los godos. La guerra entre Leobigildo y Hermenegildo ya ha comenzado. Todos esperaban una rápida y contundente respuesta del omnipotente Leobigildo, pero el monarca dudó. Si movía todos sus efectivos, aniquilaría al rebelde ejército de Hermenegildo en pocos días. ¿Y después qué? ¿Acabar con la vida de su propio hijo? ¿Encerrarlo de por vida en un monasterio o una fría mazmorra? Las incertidumbres de nuestro protagonista dieron alas a las principales regiones próximas o incluidas en la Bética. Córdoba, la recién anexionada Oróspeda, gran parte de la Lusitania e incluso algunos nobles de la Tarraconense, tomaron partido por el insurrecto Hermenegildo. Constantinopla garantizó además apoyo al soberano de Hispalis, así como los lejanos reinos de Neustria y Borgoña, además del reino suevo de la Galacia. Ante tamaña coalición de fuerzas, Leobigildo no tuvo más en remedio que reaccionar. La primera medida fue ordenar a sus hombres que no permitieran la salida de Gosvinta de sus aposentos. Viviría por siempre más recluida. Tan solo podría recibir la visita de su principal doncella. Neutralizada la siempre conspirativa reina, aniquiló a todos sus partidarios de la corte de Toledo, tal y como hizo 11 años atrás nada más pisar suelo hispano. Reprimió severamente a todo aquel que tuviera edad suficiente como para orinar de cara a la pared. Fueron dos años de tensa espera entre padre e hijo. Ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso, hasta no sentirse plenamente seguros que serían los absolutos vencedores de la decisiva contienda. Primero, lucharon por la hegemonía espiritual. Fueron convocados sendos sínodos en cada parte del reino, concilios que solo sirvieron para dividir aún más a las dos corrientes cristianas mayoritarias en la península. Y decir mayoritario es mucho, ya que se calcula que en Hispania por cada arriano existían 60 católicos, casi misma diferencia entre godos y autóctonos. Agotada la vía religiosa, Leo Vigildo comprendió que no le quedaba más remedio que enfrentarse de una vez por todas contra su rebelde hijo. Pero antes de ello, lanzó una fugaz pero contundente campaña contra los vascones, aliados recientemente con los francos, quienes ante una más que próxima guerra civil, acechaban recoger los restos de la poco guarnecida frontera norte. Leo Vigildo volvió a triunfar contra los siempre fieros vascones y sus socios francos, ampliando incluso los límites del reino godo, desde la recién fundada Vitoriacum hasta el norte de Pompáilo. Poco después, nuestro protagonista recuperó el control de la Lusitania, en otra rápida campaña contra Emérita Augusta. Estos triunfos sirvieron como amenaza para Hermenegildo y sus aliados. Los reinos francos se desentendieron del compromiso alcanzado con Hermenegildo. Andaban demasiado ocupados en sus guerras intestinas, como para desplazar ejército alguno hasta la lejana Hispania. Por su parte, Miro, rey de los suevos, pidió un alto precio por su participación en la guerra civil, exención de tributos y la devolución de las tierras de los aregenses y los roncones. Y en cuanto a Bizancio, el emperador Tiberio se encontraba demasiado ocupado en frenar ávaros, y los longobardos y persas en sus fronteras. Un poco de dinero y unos 400 soldados fue lo más que recibió Hermenegildo. Aún y el nacimiento de su primogénito, no llamado por casualidad a Tanagildo, Hermenegildo no las tiene todas consigo. Cuenta tan solo con 5.000 jinetes y otro tanto de infantes. Muy poco para enfrentarse a las veteranas y experimentadas huestes de su padre. Necesitaba un buen plan y este llegó en forma de traición. Gracias a un infiltrado, supo la maniobra que llevaría a cabo su padre. Leo Vigildo y Recaredo cabalgarían solo con 300 hombres, por una ruta diferente por las que marchaba el grueso de sus fuerzas, unos 10.000 caballeros e infantes, con el fin de sorprender, amedrentar y rodear a las escasas tropas de Hermenegildo que salieran al paso. Una excelente estrategia, pero inefectiva del todo, una vez desbaratado el factor sorpresa. Hermenegildo emboscó un fenomenal cuerpo de arqueros y honderos en las cercanías de Osset, en plena ruta secundaria por la cual pasarían su padre y hermano. Si conseguía acabar con ellos, tendría el camino expedito para tomar el trono de todos los godos de la Hispania. Y así sucedió. La pequeña hueste real de Leo Vigildo y Recaredo fue sorprendida por centenares de flechas que les dieron la bienvenida a los dominios de Hermenegildo, quien, tras la sorpresa inicial, no dudó en aparecer en el mismo escenario de combate comandando un regimiento de 200 jinetes. Pero los hombres de Leo Vigildo, repuestos del primer impacto, hacen valer su experiencia y oficio forjado en tantas campañas contra infinidad de enemigos. Los bisoños soldados insurrectos no son rivales para ellos. Hermenegildo, mientras lucha, observa todo lo que pasa a su alrededor. No hay más en remedio que ordenar la retirada y convocar a todo su ejército a las puertas de Hispalis. Ha fracasado en su emboscada y perdido una oportunidad de oro, pero quizá, con apoyo del único y verdadero Dios, logre cobrarse venganza más pronto que tarde. Pocos días después, Leo Vigildo y Recaredo llegaron a los aledaños de la capital de la Bética. Esta vez sí, reunidos con todos sus efectivos. 10.000 jinetes e infantes, perfectamente desplegados, frente a otro tanto presentados por el rebelde Hermenegildo. Pero lo que allí ve el poderoso rey Godo, a la vez le irrita y apena. Su hijo es tan estúpido que no sabe ni formar en condiciones un ejército. Hermenegildo ha dispuesto a sus tropas en tres haces mezclados de caballería e infantería, molestándose y entorpeciéndose en las futuras cargas y ataques que puedan realizar y recibir. Tan solo los cuatro centenares de soldados romanos liderados por Juan de Trevisonda se encuentran desplegados en perfecta posición. Fue una matanza. Adolescentes contra adultos. Godos contra godos, como en los peores tiempos del pasado. Visto el desastre, Hermenegildo no tuvo más en remedio que ordenar el repliegue hacia las seguras murallas de Hispalis. Serán asediados, sí, pero aguantará todo lo posible. Dios está con los católicos. Fue un duro y penoso sitio. Aunque Leobigildo y Recaredo contaban con muchos más hombres y temibles máquinas de guerra, Hispalis era una ciudad fuertemente amurallada y bien aprovisionada. Dieciocho meses de duro asedio, repletos de escaramuzas, golpes de mano nocturnos y fatigas. Hermenegildo, por su parte, apostó su reino a inciertas alianzas extranjeras. Miro, el rey de los suevos, llegó a la Bética con un ejército que fue aislado y expulsado de la región. Miro, además, fue capturado y de rodillas tuvo que pedir perdón a Leobigildo, obligándole, además, a reforzar su hueste en el asedio contra Hispalis. Mientras tanto, Bizancio no responde. Hermenegildo tan solo cuenta con unos pocos de centenares de milites romanos que complementan su guarnición. Ante la prolongada duración del asedio, Leobigildo ordenó reconstruir y acondicionar la olvidada ciudad de Itálica, cuna del gran emperador Trajano, lugar que le sirvió como base de operaciones. Precisamente, los romanos fueron el desencadenante del fin del penoso asedio de Hispalis. Un fenomenal ejército había desembarcado en Cartago Espartaria y marchaba rumbo a Córdoba, lugar desde donde plantarían cara a Leobigildo, con el fin de reconquistar la antigua heparquía de España. Los tribunos bizantinos convencieron a Hermenegildo que abandonara Hispalis y juntara fuerzas con el gran ejército recién venido desde África. Los soldados de Hermenegildo, huyendo del hambre y la miseria de Hispalis, rompieron el férreo cerco que rodeaba la capital bética. Rumbo a Córdoba, su última esperanza. Una fría mañana de principios de enero de 585 acogió el último enfrentamiento fratricida. 15.000 soldados fieles a Leobigildo y Recaredo, contra sólo 7.000 de Hermenegildo, pero apoyados por otros 7.000 más pertenecientes al imperio bizantino. Hombres excelentemente adistrados y pertrechados, que bien podrían decantar la balanza a su favor. Leobigildo y Recaredo sonríen, pero a la vez sienten una profunda tristeza. Hermenegildo, su propio hijo y hermano, no está a su altura. Ni guerrera ni diplomática. Nuestro protagonista ya ha pactado un acuerdo por el cual Constantinopla le reconoce como único rey godo, a cambio de la cesión de Asidona y Sagontia y el cese de hostilidades. Ingunda y su hijo serán llevados a la capital de Bizancio como garantes del pacto. Leobigildo no está contento. Ganará esta triste batalla gracias a Roma, porque no se puede permitir la pérdida de más efectivos. Su próxima campaña irá destinada a conquistar de una vez por todas el Reino Suevo, si se lo permiten los siempre levantiscos y codiciosos señores merovingios. Debemos imaginarnos la reacción de Hermenegildo cuando, a un toque de tuba, los 7.000 romanos dispuestos para el combate se retiraron en perfecto paso militar hacia el interior de Córdoba. 15.000 contra 7.000. Leobigildo ordenó la penosa carga. Muchos de los rebeldes arrojaron las armas. Otros intentaron entrar a la fuerza en Córdoba. La mayoría fueron aniquilados. Un desastre para el reino godo instigado por el codicioso Hermenegildo sería justamente castigado. Hermenegildo fue encerrado en Córdoba y posteriormente trasladado a alguna fría mazmorra de la Tarraconense. Logró escapar, pero fue detenido y rehuyó la última oportunidad de congraciarse con su familia. Rechazó volver al arrianismo. Pocos días después de la Pascua del año 585, bajo mandato de Leobigildo o Recaredo, fue liquidado por un oscuro carcelero llamado Sisberto. Después de la guerra civil, Leobigildo, entrado en la cincuentena, aún era un hombre fuerte en lo físico, pero sin duda, tan amargo conflicto fraticida le había pasado factura en su salud mental. Pero su deber como rey es mantener y ampliar las fronteras de su reino. Cabalgó junto a sus hombres rumbo a la Galaecia, presto a destronar a Udeca, hijo del recién fallecido rey Miro. La última campaña de nuestro protagonista fue todo un éxito. El reino de los suevos ha sido aniquilado y los dos hijos de Miro han sido capturados. Los nobles suevos no tardaron demasiado en rendir vasallaje al amo y señor de toda la Hispania, aquel rey que poco a poco ha unificado las siete antiguas provincias de la extinta diócesis hispaniorum. Mientras Leobigildo combatía en el noroeste de Hispania, su hijo Recaredo marchó rumbo a la Galia, presto a enfrentarse contra Gontrán de Borgoña, aquel sucio rey que vista la guerra civil hispana, soñó con anexionarse la narbonense. Y el príncipe Godo no tan solo aseguró sus fronteras, sino que consiguió anexionar la importante ciudad de Ugernum, la plaza más importante del Valle del Rodano. Estas noticias llegaron vía marítima a Galaecia. Leobigildo sonríe. El trono Godo está en buenas manos. Su hijo es un excelente soldado y apunta maneras de buen gobernante. Ya puede irse tranquilo de este mundo. Ha reunificado Hispania y ha equiparado en leyes a Godos e hispanoromanos. Tan solo ha quedado un asunto pendiente, algo a lo que no puede hacer frente. La última división entre su pueblo y los autóctonos. El eterno conflicto entre arrianos y nicenos. La maldita religión que tanto divide y exacerba los ánimos de sus creyentes. Tan complicada comparada con la simplicidad y permisividad de sus antiguos y humildes dioses paganos. Este problema ya no lo puede afrontar. Leobigildo siente que la vida se le escapa. Nuestro protagonista, tras 17 años de reinado, falleció en Toletum un mes de mayo del año 586. Recaredo asumió sin ningún obstáculo el reino godo. Y contra la opinión de Gosvinta, que una vez fracasado el casamiento entre Recaredo e Ingunta, planeó después su boda con Clodosinda, su misma nieta, el orgulloso sucesor de Leobigildo contrajo nupcias con Bado, su amor de infancia, aquella mujer de origen humilde que se convirtió en reina de Hispania. Y lo cierto es que esta no fue la única medida polémica de Recaredo en sus primeros años de reinado. Pocos meses después de su entronización, Recaredo abrazó la fe nicena, desencadenando una oleada de rebeliones y protestas encabezadas por los últimos nobles godos que se aferraban a su centenario credo arriano. Quizá este fue el último desprecio que terminó de matar a la radical Arianna Gosvinta, quien en el año 588 oficialmente murió por causas naturales. Nunca sabremos si Recaredo realmente ordenó la muerte de su acérrima enemiga y madrastra. Esta es la historia de Leobigildo, el más importante de los reyes godos. Un monarca invicto en todas sus campañas y que consiguió cristalizar su sueño de una Hispania unida bajo un gobierno godo. Una de las más grandes epopeyas de la antigüedad, silenciada por un incomprensible moderno rechazo a todo lo relacionado con el mundo godo. Esta es nuestra historia y no debemos avergonzarnos de ella, los inicios de lo que siglos después resultó en la contemporánea España.